Se ha cumplido reunión con el sector del transporte en todas sus modalidades liderados por la nueva Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento del Distrito. Estuvimos reunidos con el sector transportador para revisar todas esas brechas existentes entre la contratación de ecopetrol de los servicios en la ciudad y pues bueno, estuvimos revisando los temas. Ellos van a presentar una propuesta que esperamos pasarse la mañana en horas de la tarde a toda la Vicepresidencia de Abastecimiento de Ecopetrol. Tenemos una reunión conjunta en la que nos va a permitir evaluar todos esos elementos y esas problemáticas que en este momento están afectando al sector. En esta reunión se ha revisado la priorización de los bienes y servicios y en general los desafíos que asisten a los empresarios con ecopetrol en este distrito petrolero. Recordemos que venimos de un ejercicio de pandemia y por lo tanto la priorización en la contratación local es muy importante para nosotros y como ha dicho el señor alcalde, tenemos bienes y servicios de calidad, tenemos mano de obra calificada y tenemos todo para poder contratar y para poder ofrecer lo mejor en el distrito de Barranca Bermeja. Se busca visibilizar a las empresas así como la propuesta de reactivación económica en todos los sectores. ¡Gracias!